Bueno, bueno este, miren, el Chevy Monza, buenísimo, lástima que no tiene el precio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video ¡El precio, mi fan! El gritito era ¡Precio! Me echan carrilla, cada que me ven, me echan carrilla Bueno, pues, ya que... Quédense a ver el video completo, está interesante, le voy a mostrar variadito Mire, vamos a empezar ahorita con estos Nissan Saben que son autos que yo les recomiendo y por ahí vi otros carros que me gustaron Unas camionetas familiares Recuerda que mis videos son informativos, ¿eh? Y, pues, para la gente que está pensando en comprar o vender Pues este video puede ser de tu utilidad ¡Comenzamos! ¡Dos, dos Nissan, eh! Mire, ¿cuál quieres? ¿El de 55 o el de 69? Un Altima, un Sentra Aunque los dos son Nissan Ya sabemos que Nissan es garantía Yo me inclino más por este, ¿eh? Aunque vale más, yo me inclino por este Un Sentra 2004 automático, cuatro cilindros, 69 mil pesos Placas de Jalisco Recuerden que todos los precios son a tratar No son precios fijos Porque se asustan ¡Están caros, Fer! ¡Están caros! Bueno Pues, ya saben que también yo les grabo aquí En el Tianguis En negocios establecidos Y sí, ellos suelen dar La verdad, un poco más arriba del precio normal Si tú se lo compras a un particular Sí te lo va a dar a mejor precio Pero también recuerden Ahí están viendo el interior La tapicella original También recuerden que El que tú andes buscando un auto En el Facebook O buscando Comprar el carro o un particular Te va a llevar más tiempo Y también Estás expuesto Pues a que por ahí te Te vayan a hacer también un fraude Porque Muchos se van con la finta De que no Con un particular Y si de veras es particular Hoy día ya la situación está Tan difícil Que créanme que A veces es preferible pagar más Pero seguro Pues ya vieron esas dos opciones Y mira atrás estoy viendo otros autos Ahorita me voy para allá A grabárselos Para Pues para todos los Los gustos Hay aquí Fíjense Este yo ya lo había grabado Y aquí sigue Este carro Pues es para gente Que Conoce este tipo de autos Porque ya es un auto viejo Y estos carros Pues lógicamente No los usan para diario Pero es un carro Que se conserva Original Mire 69 mil 69 mil pesos Century 92 6 cilindros Aire acondicionado Eléctrico Su interior Es el original Todas sus molduras Completas Los emblemas La calavera Trasera También Sus cristales Todos en buenas condiciones Déjenme voy Del lado del conductor Para que lo vea El frente Mire Completo Posiblemente Posiblemente A lo mejor Un baño de pintura Si lo ocuparía Es algo que A lo mejor Te va a mejorar mucho El aspecto del auto Su interior Mire ya vio Es el original Para que se lo regales Al jefe Mire Todo Todo original Se me hace un buen precio Por Que Pues estos autos Son buenos Les repito Son buenos Y en estas condiciones Pues ya no te los vas a encontrar Pues ahí está Esta opción También Y miren Acá de este lado Veo que tienen Una Este Subfamiliar La Roche 2009 Cuatro cilindros Automática Eléctrica Llantas de media vida Ahí lo está viendo Qué tal Que hoy Hoy día Este tipo de vehículos Son los que Más demanda Tienen No me refiero A esta marca A este modelo Me refiero A este tipo De carrocería La subfamiliar Todos quieren Ya de estas Ya no quieren carros No Para el que está Pensando en comprar Su primer auto Fíjese Que si Si busca Los carros Pero ya el que ya Tuvo carro Ahora busca Una Sub Miren Aquí tienen otra Que no la quieres En este tono Aquí está En este color azul También Déjenme ver Si este tiene el precio Ah por cierto No les pasé El precio Miren Esta Vale 149 Precio A tratar Usted Peliese Ahí con el dueño Que le rebaje Esta Vale lo mismo Nada más Esta es 2008 La otra Es 2009 Cual le agrada Más Ah miren Y aquí tienen Una Lobo Una Lobo Tuning 147 mil Pesos Modelo 97 8 cilindros Este trae Muchos accesorios Trae por ejemplo Los rines Trae Estos No se como llamarles Estribos Fibra de vidrio Tiene este accesorio Que todos estos accesorios En el gabacho Los venden Esta seguramente Le Le Pusieron Todos estos accesorios En el gabacho Sabe si será Americana Legalizada Mire Que todavía hay gente Que les encanta Este estilo A mi ya En lo personal Pues no verdad Yo busco ya Algo Original Ya cuando uno Está chaborruco Ya lo que quiere uno Es pasar Desapercibido No llamar la atención Mira el interior Me gusta Está muy bonito Su cabina y media El asiento de atrás Está bonita Está cómoda Se antoja Creo que lo que me gustó Más bien fue el interior La cabina Que el exterior Este ya no va Ya no va conmigo Con mi estilo Ahí les voy a dejar En pantalla El número de contacto Para que usted Ya me pregunte Pida toda la información Que necesite saber Mire también La parrilla La trae diferente Placas de Jalisco Seguimos aquí mismo Aprovechando Que aquí Está la Tejaban La sombrita Aquí tienen Más variedad De autos Prácticamente El video Se los voy a hacer Aquí con Puros vehículos De aquí De este negocio Déjenme Ver qué año Cuánto cuesta Y por qué tan caro Dicen Mire 69 mil pesos Un Focus 2004 Estándar Cuatro cilindros No sé No sé si se Alcanza Apreciar Ahí Está bien El carro Placas De Jalisco Están Buenas Condiciones Este Oigan También Recuerden Revisarlos Mecánicamente Antes de Comprar Sus Autos Porque Pues uno Los ve Bonitos En el exterior Lavaditos Y pues Del mecánico No sabemos Entonces hay que Perder un poquito El tiempo Pagar Aquí mismo Del Tianguis Hay módulo De revisión Mecánica Te sale barato Creo que te cobran 200 pesos Y Te vas a ahorrar Problemas Mira este Que bonito Está Un Seat Ibiza 87 mil pesos Trae quemacocos Este es el Coupé Dos puertas Estos son Escasos Ya se están Acabando Ideal Para Para alguien Joven Su pintura Se ve en buenas Condiciones Llantas de media Vida Aquí tienen Una Honda Redline O como se llama Esta Redline 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 Ah no hombre Tan trabalenguas Mira 259 mil pesos 4x4 6 cilindros Está más que Más que una Camioneta Se me figura Que es Un vehículo Un SUV O una camioneta Camioneta De lujo Porque estas Para la chamba Pues no te sirven La verdad Por el tipo De Espacio Trasero Y pues Cuando salieron Pues si eran Bonitas Llamaban la atención Acá tienen Un Petty Creaser Mire 79 mil pesos Este es Convertible Su capota Su capota O su lona Mira Está en buenas Condiciones Yo este Cuando veo Carros así Raros Este para Mí Es un carro Raro Estos Posiblemente Con el tiempo Pudieran Ser Coleccionables Pudieran Pues si Eso Por Raro Lo convertible Más allá De lo De lo Que dicen De estos Autos Que son buenos Que son malos Este Bueno Bueno Este Miren El Chevy Monza Buenísimo Lástima Que no Tiene El precio Pero este Está Bonito Y bueno Interior El original Estándar No Tiene Todo Su estéreo Original Chevy Este Bueno Este 69 mil Pesos Ya me pasaron El precio 69 mil Pesos Fíjese Que de todos Los que llevamos Este 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 es el que a mi Me cautivó Me gustó Y me enamoró Está muy bonito Para diario Está excelente Para un caballero Una dama Tu primer auto Para hacer mandados Para gente de ventas Para un estudiante En fin Un Guayin Focus Modelo 2003 Déjeme ver este Automático Es un vehículo Familiar Este Ahí está Esta opción Este Cuánto Vale Un tostón 68 Me equivoqué 68 Si la verdad Yo pensé Que valía Menos Este Jeep Cherokee Modelo 98 6 cilindros 89 mil Pesos Seguimos A ver Déjenme ver Qué más tienen Por acá Este lado Estoy viendo Un tida Este Mire 2011 Automático Cuatro cilindros Este vale 114 El color está bonito Y el interior Me gusta más Nada más allá De qué lado En la codera Ahí tiene ese detalle Tómenlo en cuenta Qué le parece Está bonito Y pues mire Hasta deportivos También Ahí está Almusa Qué bonito Está Este está Originalito Es Una chuleta De autos Este está Tratadito Me gusta Vamos a ver Cuánto vale Y por qué tan A ver De este lado Mire Este es modelo 2012 Automático 6 cilindros Ah 6 cilindros 229 229 Aquí tienen Este chavisito Pero No tiene Precio No tiene Nada Y fíjese Que acá De este lado Tienen unas Camionetas Familiares Mire Como esta Estas Ya saben Que yo Se las Recomiendo Las Voyager Las Tom Man Country Esta se ve Tratadita Esta vale 89 mil Pesos Mire 2002 Estas más o menos Se las va a encontrar En el rango De 70 mil Pesos Pero también Cuando Pues las camionetas Están buenas Si te las dan Más Más caritas Como es el caso Este es su interior Es el original Tres filas De asiento Queríamos Pero Está cerrada Pues mire Ya andamos Terminando el video Que tal Le han parecido Todas estas opciones Vea esta otra opción Esta es una buena Recomendación La Honda CR-V Si Me dan A mi Si me piden Mi opinión Fer Cuál Te gustó Cuál Recomiendas Mire En cuanto A un auto Ya vio El Chevy Monza El plata Ese es el mejor Y en cuanto A las sub Familiares Estas son buenas Pero bueno Estamos hablando De que Si usted tiene Más Un poquito Más De liquidez Váyase sobre Esta Todavía mejor 199 mil Pesos Automática Ocho cilindros Factura original 2009 O 2008 No me fije Interior Vechechito En piel Es lo mejor Esto Mire Y está En buenas Condiciones Nada más Revísalas Mecánicamente Le repito Hágase Responsable Recuerde Que nadie Vende Pan frío Entonces Que mejor Que usted Le dedique Ese tiempo Sea Más Exigente Y lo revise Y lo revise Mecánicamente Para que usted Compre algo Bueno Ahí está 199 Factura original Por eso Placas de Jalisco Por eso Yo escogería Esta Acá hay una Liberty Mire por ejemplo Esta esta Ya nos vamos Rapidito Ya para acabar 109 mil Pesos Este es 4x4 6 cilindros Llantas Pues media vida Y acá está Esta otra Esta debe de ser Normalita Se ve más Bajita Fíjese Que valen Lo mismo Y esta Es 2004 6 cilindros Pero Esta es 4x4 Y esta No Creo que Pues esta Es más Funcional Aunque Si usted La va a usar En la ciudad Lo mismo De Cualquiera De las dos No De nada Le sirve Que Traiga Un 4x4 No le va a sacar Provecho Ahí está 109 mil Pesos Y ahora Si Miren Ya con Esta Cerramos El video Vámonos A chinflar Globos Vámonos Por una Bebida A desayunar Porque hoy es Dominguito Tempranito Una Grand Cherokee 6 cilindros Modelo 98 59 mil Pesotes Que tal Le han parecido Todas estas opciones Que le estuve presentando Me está pegando El sol Muy Ahora si Miren Ahí su llantita De refacción Que tal Le han parecido Todas estas opciones Véngase aquí Al tianguis Del planetario La ciudad de Guadalajar Aquí es donde va a encontrar Toda esta gran variedad Véngase preparado O sea Viene con la familia Tráigase la sombrilla La bebida Para que Aguante la caminada Y pues También si está pensando En comprar un carro Venga Visite el lugar Vese sus vueltitos Váyase empapando De los precios Vaya conociendo Para que usted mismo Ya al momento Que tenga su dinero Ya distinga El trato de un vehículo Los precios Todo Eso es el único consejo Que yo les doy Recuerden Por último Mis videos Son informativos Cuídense mucho Nos vemos en un próximo video Like o dislike Bye